Estamos muy felices porque firmamos con la Alcaldía de ISMUS el acta de concertación en la cual vamos a firmar un contrato de adhesión al Fondo Emprender para una convocatoria cerrada de 540 millones de pesos, en el cual la Alcaldía pondrá 130 millones y el SENA a nivel nacional 410 millones. Esto permitirá que nueve iniciativas de emprendimiento exclusivamente para el municipio de ISMUS puedan verse beneficiadas en esta convocatoria de Fondo Emprender y exclusivamente para Economía Campesina. Agradeciendo y firmando un convenio en el cual se nos dio la oportunidad de poder participar y clasificar. Muy contento, muy agradecido porque el SENA Nacional nos tuvo en cuenta y el SENA departamental para llevar a cabo este programa para la comunidad de nuestro municipio. Es un programa en el cual se benefician nueve apoyos al sector agropecuario en mi región. Tenemos unas metas grandes de llevar a cabo en nuestro municipio, en el Plan de Desarrollo y yo sé que con la ayuda de Dios y el SENA que nos está apoyando vamos a lograr cumplir esas metas para el bien de todos los islenses. Gracias por ver el video.